Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Tenemos que hablar de muchas informaciones que están saliendo sobre la final de Supervivientes Para empezar tenemos que hablar del día de misión Ha habido mucha polémica porque unos medios decían una cosa y otros medios decían otra Finalmente en Mediaset habrá doble final, se emitirá el miércoles y el viernes Hay mucha polémica por si Jorge Javier va a presentar la final del viernes porque tendría teatro sobre las 6 A mi me consta que va a ir si o si, aunque tenga que suspender la obra de teatro el presentador no se va a perder la final finalísima Y también hablando de Olga Moreno es increíble como en Telecinco lejos de bajar un poco el listón Y de intentar que la final sea justa siguen haciendo una campaña en contra de Olga que raya lo delictivo Hemos visto Cebos en Salome el viernes cuando presentaba a Carlota Corredera de una tarántula con la cabeza de Olga Diciendo que había vendido a todos sus amigos, constantemente ponía ese anuncio Y luego hemos visto pestes de Carlota Corredera hablando de Antonio David como un maltratador O de, hablando de Rocío Carrasco diciendo que había aguantado violencia de género, cosa que no es cierta O sea, la justicia ha sido muy clara en ese sentido y ni siquiera ha habido juicio porque los jueces han dicho que no hay delito Que no hay ni indicios para abrir una causa que es inocente a Antonio David Pero nada, Carlota Corredera dice que Rocío Carrasco ha probado esa violencia Yo no sé de dónde, porque seguimos sin entender como lo que no ven los jueces lo ve esta mujer En resumidas cuentas vamos a ver una final muy polémica, que es lo que quieren en Mediaset Con una doble final que no gusta a los espectadores Con muy poca parcialidad hacia Olga Moreno Que tiene que aguantar estar nominada frente a Tom Y con unas redes sociales que están que arden Donde unas veces parece que Tom está ganando delantera y otras veces parece que es Olga Yo lo que digo es que no hay que rendirse y hay que seguir mandando mensajes Y llamando por teléfono para acabar con esto Y que la vida al final ponga las cosas en su sitio y Olga sea la ganadora Vosotros que pensáis de todas estas cosas que están pasando Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse y chao chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!